¡Ah! ¿Dónde estás? Calero va por ti Va a matarte Calero va por ti 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 Nunca te he gustado, ¿verdad? Tú a mí tampoco ¿Para qué te voy a engañar? Es más Sabía que acabaría llegando este momento Desde el primer día que te vi Gracias por ti Gracias por no decepcionarme Calero Calero, como le toques su pelo, te juro que te mato ¿Dani? ¿Dani, quieres dejar de seguir estropeándolo todo? Vas a tener que matar a mí, ¿verdad? Vas a tener que matarme a mí primero ¡Lárgate ¡Tú lo has querido, soldado? No! ¡No! No! ¡No! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.